¡Señores Belladores! ¡Nos vamos directamente hasta dónde! ¡Hasta Colombia! Porque hay un invitado de hoy que lo tenemos vía, bueno, conferencia y es un artista que está dando mucho de qué hablar. Así es, y no solo desde ahorita, es un artista que tiene un repertorio y que tiene una trayectoria muy amplia desde hace muchos años. Así es, está con nosotros... ¡Jigit Drama! ¡Felicidades, amigo, por el éxito! Bienvenido al Macaneo, Gigi, qué gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? Bueno, muy contento de estar aquí con ustedes en Macaneo. Saludos desde Colombia y nada, bro, aquí en modo cuarentena, tú sabes cómo estamos todos a nivel mundial. Gigi, fíjate que tengo un problema, tengo una fuga. ¿Una fuga? ¿Tienes una fuga? ¿De gas o de agua? Y yo no sé, Gigi, si tú quieres ver un poco de gas o ver otra cosa, no sé, Gigi. Tienes que llamar a Plomero. No, no, Gigi, pero Gigi, usted es el de la fuga. Entonces explíqueme eso. ¿Usted me emocionó con esa canción de la fuga? Ajá, y entonces... Gigi Drama. No, mira, aquí es lo que pasa, es que si en mi casa hay una fuga de gas y de agua, entonces la pregunta es si quieres ver gas o ver gotas, porque hay una fuga de gas y de agua. Pero sí, bueno, Gigi Drama desde Colombia. Gigi, muy famoso en el barrio San Luis. Gigi, en la isla de San Andrés. Gigi, pues te hemos conocido por canciones como esta con Lalo Ebrard también. Ajá. Me llega esta rola. Buenísima. Gigi, además estuviste como un tipo artista latino en Fast and Furious, en toda la banda sonora. Ha sido, pues, tu carrera, es una carrera en ascenso, y hoy aquí en Honduras queremos conocer más de lo que haces y de lo que vas a hacer con tu perfil como artista. Bueno, claro que sí, soy un artista urbano de Colombia, llevo ya una trayectoria extensa, larguita, pero hubo un tiempo en que estuve como que en una pausa, y ahora estoy otra vez retomando, sacando nueva música y promocionando este nuevo sencillo en esta oportunidad junto a Lalo Ebrard, y lleva esta canción que se llama Replay, que es algo bien caribeño, o sea, esta misma. Ja, 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 ja. Sí, aquí estamos sonándola, porque igual el macaneo se transmite en radio y aquí en La Rompebocinas estamos actualizados con la música, y Lalo Ebrard también es parte de los artistas, amigos de La Rompebocinas, así que qué bueno por vos y qué bueno por lo que haces. Así es, no, mire, Jiggy, como lo decía, con una gran trayectoria, a los 12 años este muchacho, ¿sabe qué le pidió a los papás? ¿Qué le pidió? Una organeta para comenzar en su casa, no, así. ¿Una organeta? Una organeta, sí. ¿Y qué es una organeta? Mire, ese es el curso para grabar. Un órgano ancho. Un órgano, sí, sí, es correcto. ¿Sí o no, Jiggy? Estoy en lo cierto o no, Jiggy. Pero depende del órgano, estamos hablando de un órgano musical. Es correcto, es correcto de nosotros, Jiggy. Es claro. ¿Qué estás mal interpretando las cosas? ¿Cómo, cómo, cómo, perdón? ¿Estás mal interpretando las cosas, Jiggy? No, lo que pasa es que ustedes lo están preguntando, como, ¿qué es una organeta? Es un órgano, pero más grande, no, pues, es un órgano musical. Es un órgano musical que teniste tú a los 12 años para comenzar a hacer sus grabaciones. Sí, y lo irónico es que esta organeta sirve para hacer música que luego se utilizará en un reproductor. Es correcto. Para que se escuche la música. Jiggy, cuéntanos, ¿cómo está todo allá por Colombia? ¿Qué tal la cuarentena? ¿Qué tal la cuarentena? Pues, brother, aquí estamos encerrados, cuidándonos, saliendo como a hacer cosas muy puntuales, como a hacer mercado. Tienen como ciertas, no sé cómo le llamarían ustedes, como pico y cédula. O sea, como que hay un día en que puedes salir y otro día no puedes salir. O sea, un día puedes salir a hacer tus diligencias del banco, a ir a hacer mercados, por ejemplo, a ir de compras. Pero el otro día tienes que quedarte en tu casa encerrado con tu zapabocas. Te cuento que aquí en Honduras, además de hacer eso, somos tan complicados, ¿va? Sí. Que además de sacarnos con una cédula de identidad, el último dígito, también nos pusieron a salir con otro dígito del número de placa del carro, del automóvil. Ok, eso sí es complicado. Un día iban a salir los carros y otro día iba a salir la gente. ¿Cómo ves? ¿Cómo aprecias eso? El número, oí bien, de números pares e impares, Jiggy. ¿Qué opinás? Así es, es Honduras, así que sí. Nada más para... Complicado. Es complicado. Nosotros no hemos mandado un satélite a Plutón por la cuarentena, pero después de esa... Estamos ahorita encerrados. Lo mandamos a otra galaxia. Bueno, Jiggy, cuéntanos. Háblanos de La Fuga, cuéntanos. Bueno, La Fuga fue como mi primer sencillo. Ya tenía álbumes anteriores, pero ese fue el sencillo como que me dio a conocer, no solamente en Colombia, sino en muchos países también de Latinoamérica y también en Europa. Es una canción de doble sentido y causó mucha euforia y mucha controversia. Porque decían, pero, ¿cómo puede sonar una canción así en la radio? Pero si la canción técnicamente no dice ni una sola mala palabra, no entiendo por qué los mal pensados. Así lo mismo que le gustan las organetas. Sí, correcto. Ordinario eso, vos. No le hagas caso, vio. No les pares bola, vos. Venite para acá. Venite para acá. Bueno, cuéntanos, ¿qué se viene para tu carrera? ¿Qué va a haber de nuevo? Y tus redes, ¿dónde pueden ver más información y música de Jiggy? Bueno, mira, claro. Bueno, por ahora este es el nuestro reciente sencillo, Replay, junto a Lalo, Brad y Jera. Y por lo que resta del año, pueda que estemos sacando como por ahí unos dos sencillos más, o probablemente un EP. Mejor dicho, pendiente porque viene nueva música de Jiggy Drama. Pueden seguirme en mi Instagram como arroba Jiggy Drama. Eso es J-I-G-G-Y Drama. Jiggy, ¿es cierto que te gusta el freestyle? De vez en cuando, cuando estoy inspirado. ¿Pirá? Ahorita, ahorita. Pero si lo hago a capela, lo vamos a capela. Te mandamos un abrazo, Jiggy. Muchos éxitos y vamos a ver un poco de tu video musical Replay junto a Lalo, Brad. ¿Te parece? Claro que sí. Muchas gracias a ustedes y espero estar pronto con ustedes en persona cuando ya pase todo esto. Un abrazo muy grande. Jiggy, aquí. En el Macanero TV.